Es oficial, como quien dice en buen dominicano, el presidente Nayib Bukele va a abrir una oficina para asesorar al gobierno haitiano allá mismo, en Haití, en la Cueva de los Leones. ¿Y para qué? Bueno, para trabajar el tema de los índices de criminalidad en la vecina nación. En un corte anterior, en donde hablábamos y comentábamos la intención de Nayib Bukele sobre este tema, hicimos la vinculación que él tiene, o hicimos más bien de la vinculación que él tiene con el presidente ruso, un posible, digamos, detrás de cámara, de ese intento de Nayib Bukele de tener presencia en Haití. Pero ahora que se hace oficial esto, hay otro punto que quiero tocar y tiene que ver directamente con República Dominicana y más en concreto con el presidente Luis Abinader. Señores, ¿saben ustedes lo que significaría, en caso de que se avance algo, que el presidente Nayib Bukele logre algún avance en materia de seguridad en la nación más insegura del hemisferio? Eso sería, digamos, algo que haría quedar muy mal parado al presidente Luis Abinader, que está lidiando con el tema, precisamente, de la inseguridad ciudadana en República Dominicana, un país que no tiene esos niveles de hiperviolencia que dejan exhibir las gangas y bandas en Haití. Ese es el componente político potencial, porque en verdad yo no creo que él tenga éxito. Pero, como se dice por ahí, o como dicen en el campo, uno nunca sabe. Imaginan ustedes que Nayib Bukele, con su modelo, tenga algún éxito visible en Haití. Eso obligaría, en lo inmediato, no solo a que cuestionemos a nuestro propio gobierno de cara a la problemática que tenemos, sino que ya usted puede imaginar a miles de personas pidiendo a gritos que en República Dominicana se instaure el modelo de Nayib Bukele, quien, por cierto, en El Salvador, construyó recientemente una megacárcel que da o que tiene capacidad para alojar a más de 40,000 personas en calidad de reos. Entiéndase, un estadio de fútbol, o sea, una prisión con capacidad para retener a 40,000 personas, tiene que ser, digo yo, sin investigar, tiene que ser esa la prisión más grande del mundo. Ahora bien, él ha dicho que quiere, digamos, hacer que prolifere, que quiere que su modelo se implemente en otros países. Y ha escogido el país más violento de América Latina, Haití. Si tiene éxito, eso va a montar presión en nuestro país. Un país en donde, supuestamente, hay un software llamado Constantino que puede ayudarnos en ese tema, pero la lucha de ego entre Pepe Vila, Brown por otro lado, el presidente en la cúspide, tenga en el medio, no se ponen de acuerdo. Ahí usted puede darse cuenta hasta qué punto existe aquello de trabajar por el bien común y hasta qué punto es algo quimérico. Porque se supone que tenemos un problema. Y si ese bendito software ayuda a resolverlo, ¿por qué tiene que ser, entonces, la manzana de la discordia? ¿No se supone acaso que Pepe Vila, el presidente, Ten y Brown quieren lo mismo? ¿Mejor seguridad ciudadana para todos? Parece que no. Parece que puede más el ego. Entonces, si Nayib Bukele tiene éxito en El Salvador, eso va a ser, corrijo en Haití, porque ya me traicionó el subconsciente. En El Salvador lo está teniendo, según se pregona. Pero si tiene éxito con su modelo en Haití, bregando nada más y nada menos que con Barbecue, eso hará que Luis Abinader, como gobernante y en materia de seguridad ciudadana, de cara a su propio país, quede muy, pero muy mal. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones, puedes ganar diario, sueltes numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró a dos, y se agarró a tres, y si yo agarró a los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, y es de lotedón. Hay que estar vivo para ver cosas. Señores, sorprende ver a Lisandro Macarrulla preocupado por los pobres. Sí, usted acaba de escucharlo bien. El flamante CEO de Mac Construcciones y otras tantas empresas, el hombre que ha estado trabajando con el Estado, dicho por él mismo, con su empresa constructora y otras cosas, desde hace ya más de 40 años, un hombre que es respetado en los círculos de poder en este país. Pero, en verdad, yo nunca le había conocido a Lisandro Macarrulla esa vena de sensibilidad social. De hecho, nuestros empresarios, al menos no públicamente, no son muy dados a dejar ver esa vena social. Yo sospecho que es reina por su ausencia, sospecho yo, puede ser que está equivocado. Pero ver a Lisandro Macarrulla preocupado por la gente de la 42 de Cristo Rey, a mí eso como que no me cuadra. Y me parece muy curioso que sea precisamente el mismo barrio que suele salir en los videos de Anuel, en los videos de Bad Pony, y en los de Dary Yankee, o en todo lo que manda los bosques para allá, que cuando van a República Dominicana a rodar un video de un barrio populoso, siempre terminan en la 42 de Cristo Rey. Me parece que hasta Osuna ha grabado ahí también. ¿Y por qué ese detalle es interesante? Porque ese detalle para mí revela que ese discurso de Lisandro Macarrulla es falso. Ese discurso fue creado por una agencia de comunicación política. Yo no sé qué está buscando Lisandro Macarrulla con todo esto, lo ignoro, pero cuando veo que él se está refiriendo en sus posts al barrio o al segmento de la 42 de Cristo Rey, que es el mismo que suele salir en los videos de los artistas urbanos extranjeros, ya yo sé de inmediato que por ahí hay algo y que eso no fue natural, que eso fue orquestado. Es el tipo de situaciones que se dan cuando hay que determinar cuál es el elemento con el cual se te va a asociar. Bueno, si tú quieres proyectar que tú eres un individuo cercano a la gente, vamos a producirte un mensaje haciendo alusión al famoso, incluso internacionalmente, barrio de la 42 de Cristo Rey. Por ahí tú vas a generar enganche. Entonces, ahora, ¿a razón de qué? ¿Por qué él está buscando eso? No lo sé. Sin dudas, encuentran repercusión. Esa es otra cosa que hay que ver también. ¿Quién le da retuit a eso? Porque allí pudiese darse, desde luego, otro trabajo para hacer que el mensaje camine. Pero, ¿qué busca Lisandro Macarrulla con todo esto? ¿Qué busca el ex ministro de la presidencia queriendo venderse ahora como una persona influyente, como una persona que cada vez que habla es escuchada? Esa es una pregunta cuya respuesta es muy, pero muy interesante conocer. Alguien me dijo por ahí, ¿será que le estás previendo que la cosa viene complicada? Y ahora quiere ganar adeptos en los sectores populares. No, eso no, porque ese tipo de liderazgos no se hace, señores, de la noche a la mañana. No. Eso toma su tiempo. Y de cara a lo que en teoría le espera a él, que es el proceso del juicio, en caso de no sabemos, eso no se lograría de cara a ese tiempo. Ahora, es como que se le está recordando a ciertos elementos que él está ahí, que él está activo y que él está, digamos, trabajando. ¿Pero en qué? E incluso haciendo advertencias de un Mesías que viene al PRM y ahora lo vemos hablando preocupado de la gente de la 42 de Cristo Rey. Con toda seguridad, cuando la gente de la base del PRM vio eso, se dijo, ven acá, pero, ¿y desde cuándo a ti te importa la gente pobre? Porque que sepamos, tú eres el mismo que le habló al presidente, le dijo en su momento que no se le podía abrir el Estado a los compañeritos del partido de manera masiva, pero tampoco ni siquiera funcionó el tema de los currículums que fueron encontrados tirados en zafacones en distintos pueblos. Dios no convence, no convence esa preocupación súbita, repentina de Lisandro Macarrulla por los pobres, en especial por la gente de la 42 de Cristo Rey. Como dicen por ahí, hay que estar vivos para ver cosas y lo último que usted esperaba ver en su vida era a Lisandro Macarrulla preocupado por la suerte de esa gente y exigiéndole a los gobiernos lo cual significa a este que no le dé la espalda. Apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Usted podrá tener sus diferencias con mantequilla, pero en definitiva es genial a la hora de crear narrativas. Válidas o no, lo que él cuenta es, digamos, clase aparte. Ahora, en una llamada que hizo al programa de Nereida Castillo en CDN que se llama El Plato del Día, dijo que se comenzó a pagar a la gente que se le debía dinero en Sabana Grande de Boyá y que ha sido así porque él tuvo que cederle la fórmula. Oigan esto, señores. Tuvo que cederle la fórmula a un amigo de confianza para que éste con un grupo siga trabajando, captando los recursos y que se le paga a la gente. Yo imagino que si se le paga a todo el mundo, pues ya el caso se cae o le es enteramente mucho más fácil a sus abogados sacarlo de prisión porque perfectamente se puede alegar una situación de falta de liquidez por algún problema del momento que se solucionó y que ya se pagó. Sospecho que la narrativa va por esa línea. Ahora bien, señores, todo vuelve a girar en torno a la fórmula. Yo particularmente perdí interés en saber sobre qué iba la bendita fórmula pero él ha dicho que él la cedió a un amigo y se dijo incluso en su momento que la fórmula que él tenía en verdad era que le estaban orejeando los números de la Lotería Nacional que él iba a jugar los números en cuestión y que el asunto se vino abajo cuando de repente le cortaron eso y tuvo que recurrir entonces a un esquema Ponzi. Ahí todo se le complicó a Wilkin García Mantequilla quien por cierto a diferencia de Jairo el de Harvest Group se vende como una persona totalmente más frugal Jairo no Jairo es todo lo contrario usted tiene que ver el auto en el que se desplazaba ese muchacho un vehículo de por la milla más de 100 mil dólares y corto me estoy quedando promoviendo su éxito muchos ignoraban que no era una inversión sino que era simplemente tomar el dinero y comprar el bien en este caso un carro que por cierto muy mal la revista Mercado con este tema de Jairo aquí todo el mundo sabe que se hace un trabajo de relación pública y que lo que se hace es básicamente que una persona que es amigo de un editor le dice que le coloque eso un favor o le paga y ya eso no tiene que ver con credenciales objetivas ahí lo que prima es la relación el networking y el dinero en efecto habría que ver incluso con la preparación que él dice que tiene si era potable si tenía peso para salir en una revista que se vende como la marca definitiva en el ámbito de las finanzas mercado pero ahí salió ese muchacho Jairo que a simple vista no tiene nada en la bola a simple vista entonces Mantequilla nos dice ahora nos salta ahora con que él le cedió la fórmula señores a un amigo de confianza esa nadie nadie se la esperaba y al final del día él debe mucho menos dinero que Jairo Jairo debe supuestamente 25 millones de dólares Mantequilla debe 150 millones de pesos vamos a ver cómo terminan ambas historias de momento la de Mantequilla ha dado un giro hasta cierto punto favorable Mantequilla Mantequilla